Ok, ya estoy grabando. ¿Presentación? ¿Eh? ¿Presentación? Ah, sí, hola, hola, soy John Chris. Este es especial de Halloween Resident Evil 5. Uy, ya, motherfucker. Y como pueden ver, yo soy el macho Arfa. Y... Seguiremos... Calla, yo estoy sexy. Yo estoy sexy. Si, noob. Ya sé, noob. ¿Qué? Ok. Estamos jugando con controlador, por si se preguntan. Corre, gordo. Como que la visión... ¿Tú también ves el personaje por atrás? Sí. Ese sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya no me acuerdo. Cuando apuntas... Cuando apuntas se pone así, más chidito, pero... Ah, ok. ¿Por qué lo pateas, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Los feos, tan feos, todos estos tipos. Ay, me dan miedo. ¿Qué, güey, qué? ¿Un macho qué? Mira, mira ese. Ay, quítate, ya me dio miedo. Yo estoy sexy, me van a querer verlo. Ah, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Cómo era el mapa? Ah, ¿qué, qué, qué hice? Ah, ya llegamos. F... 12. ¿Para qué? Oh, shit. Nada. Wow. ¿Cómo lo pusiste en español, Leo? No pude, nunca me dio la opción. No me lo descargué y ¡pup! Se puso en español. Uy, me salió todo en inglés. Que no, Pérez. Que no. Van a querer ver mejor mi grabación. Ah, no. Bueno, si quieren ver su grabación que seguro va a quedar arruinada y va a terminar subiéndola solo yo, pero bueno. Eh, eso era nada más con Camtasia. Ay, ¿no estás usando Camtasia? No, hombre. No se puede, ya lo entiendo. Wow. Eh, ¿qué pasó con los subtítulos? Ya ves. ¿Nunca habías jugado esto? Espera, pero ¿cómo muevo la cámara? ¿Con el otro pelanca? No me sale. ¿Cómo que no te sale? O sea, no puedo moverla. Ah, sí, ya. Que noob. Ok, ya es por acá. Espera, espera. Espera, estoy... Ah, no puedo moverla, maldita cámara. ¿Qué? Ya, ya, ya. Cábrate. ¿No lo pasas con usted de aquí? ¿Cómo estás? Ok, ya. Good. Parece más ruso. You're good here. Ah, eso es alemán. Se me pegó mucho el alemán. ¿No estábamos jugando recién? Esto parece escenario de Rocky y pegarle a las carnes. ¡eh! Pues, 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 no parece mucho Resident, ya que los zombies no son zombies Pues en el 4 tampoco son zombies Pero, pues, se ven más chidos en el 4 y hablan español Ah, eso sí Ahí está Hay tres de ti, imbécil Ay, como recuerdas Ey, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero What the fuck, ¿por qué dice lleno? Es un full change What the fuck A ver, eh, ¿cómo apunta? Ups, ¿qué, qué onda? Ah, uh, qué buenas boobies tengo Oh, yeah, mira qué macho me veo ¿Motofaco? Creo, este es el juego que jugué más reciente Y no me acuerdo de nada Oh, manches Pero me acuerdo que sale un gigantón luego, luego, ¿no? Ah, sí, eso sí Yo solo me acuerdo de una arma por ahí, una oculta Yo no me acuerdo de nada, de nada ¿Y sí lo jugaste todo completo? Lo acabé en todas las modalidades fácil, difícil, normal Ah, la torre Entonces sí sabes jugar Pero dices que no te acuerdas, pero sí te acuerdas No, o sea, me acuerdo que jugué todo eso, pero no me acuerdo del juego en sí Ah, ¿cómo apuntó? Ah, ok Pero no, no puedo mover la... la mira Pues uso teclado Ah, pero así se ve raro Cuando el mouse se ve rarita, no sale el láser Sí, ya sé Ah, cuchillo A ver El que está arriba de apuntar Ah ¿Qué? El que está arriba de apuntar Ah, no Espera, déjame configurar ¡Cállate! ¡Cállate! Deja de decir, ¿cómo? ¿Te traspose el láser, WTF? ¿Qué? Ey, déjate, déjate verme A ver, apúntame ¿Me traspose el láser? No puedo mover la cámara Ah, no alcanzo a ver No, está medio raro mi control Ni siquiera puedo poner pausa Wow, ¿usas un control de Xbox? No Ah, yo sí Es que el mío es inalámbrico, no puedo conectarlo Los dos que tengo son inalámbricas A ver, déjame usar el teclado Ok Control Scheme Change Ah, pero se ve raro Esa mira no me gusta Jejeje Bueno, tú vas a tener láser y yo no A ver, espera Déjame entonces ver los controladores Ah Keyboard Mouse Settings Ah Machete ¿Por qué tienes machete y yo cuchillito feo? Porque soy Super Saiyan Te va a decir Ah Change key, a ver, sí, pero ok Eh, supongo que me va a ir diciendo que apretar Ok Ok E es mi inventario Q es mi... esta cosa Ah Con X te chiflo como perro Ah, con C me muevo raro hacia los lados Jejeje Oh, con B digo Roger Ah 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 Ok Oh, qué cool Ah, cuchilla solo, solo con apretarte No tengo que apuntar Yo sí Ajá Ajá, yo no Ah que hay algo Uh Ah, es mío, es mío, es mío Ah, te lo gané Que los dos los dan, no? Cállate, los dan No Uh Ok, vamos Ah, ah, un cuervo, un cuervo Ah, yo lo quiero matar Oye, tú te puedes mover y yo no, what the fuck Como que no te puedes mover Es que tú estabas viendo una escena Jejeje ¿En serio? Sí No se vale, a mí no me salió Ja Es que soy mejor que tú ¿Qué onda con esto? No Oh, it's still warm Se me va a estar todavía caliente esta cosa ¿Qué pasa? No sé el muerto que estaba Ey, no, no me cierres la puerta ¿No te la cerré? Pues, a mí me salió cerrado Deja de robarte cosas Mío, todo mío Tampoco me lo da todo a mí También creo, ¿no? A ver, busca en tu inventario ¿Tienes una de esas hierbas? No Entonces me las vas a tener que prestar Un documento Uy, otra hierba Ah, bla, bla, bla Cerrame Ya no hay nada más por ahí Ey, deja de robarte todo Oh, shit Ah, me atreve What the fuck ¿Ale, abre la puerta? Qué huevón Ay, es que presionar F No es sad Oh, shit, what the fuck No sé Yo lo mato, yo lo mato Se ve ahí Apenas me va diciendo cómo correr Cuando ya se oí Claro, es Hacia arriba y... Ah Calle, ya abrí la puerta De seguro van a estar todos los super pros de Resident Evil Oh, se te olvidó un ítem a la izquierda sobre la planta de arriba a la derecha Ya sé No me acuerdo de nada, yo tampoco Nomás me acuerdo del primer... del principio hay un arma oculta Guácala Es un tomatito ¿Con tentáculos o con fideos más bien? Ah, es una albóndiga Ah, sin modo Si Guácala Pobrecito Y lo dejaron con nosotros, ¿no? What the fuck Uh, se enojó Vamos, ya vamos No Ni siquiera me acuerdo de los monstruos que salen Bien, virolo No, no A vomitar, va a vomitar, cuidado mis zapatos No, está aumentando su ki, mira Ah Uuuuuh Super Saiyan Uh, super Saiyan ¿Se va a poner güero? Jejeje, eso sería cagado Ah, yo lo mato Ah, what the fuck Ah, 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 ah Cuchillo 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 Cuchillo, no hay que gastar balas Ajá Sigue vivo Ah, 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 yo le doy, yo le doy en el pulito Ah, ya murió El coquino No What the fuck Es para acá Jejeje Sonido de acuerdo Wow, acabamos de entrar Uh, uh, colchones ¿Custas dormir? No Ok, eso no sonó bien Ok, eso Uh, ok, balas Es por aquí Agárralas Ah, cata cata ¿Qué es cata cata? Es un... No sé Vamos a ver Ah, bueno, ahí te ves Ah, me cachas Me cachas Me atrapas ahí Ey, 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 me atrapas Échame, échame Aquí, aquí Aquí te cachas No, ey, ey, no me atrapas Te cachas ahí, puse el piso, viste? Ah, ok, gracias Espera, no hay nada por acá Uh, what the fuck Uh oh, son muchos What's up, nigga Ah, tenemos granadas Uh, what the fuck Yo...o...digo que...corras ¿Para donde? Atrás ¿Ah? Ah, ah, maldición Ah, maldición Ah, maldición, maldición, maldición Maldición, maldición Más allá Wow Pon el mapa Cáete, estoy atrapado Ah, ah, ah Yesta Ha, ah, he llorado Tiene que ser todo yo Ah, sí Tarararara Super mamada Wow, ese super troncote Uy, pues, ya sabes, tienen entrenamiento Uy, 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 no, 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 ah, dámelo Ah, bitch A ver, te puedo dar, creo que te puedo dar esto, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, GIF, Combine Oh, gracias Cool Ay, ¿por qué ya en el inventario no salen como Como plantas, sino como Yela, esa cosita? Eh, ¿qué onda? Estaba recogiendo Ayuda, no tengo fuerza Ok ¿Qué, necesito ayudarte para patearla o qué? Que le pongas huevos Eso ¿Qué, tú no podías? Ve, que niña Guácala Uy, qué asco Cállate Cállate, te chiflo como perro Y ya cállate No hay nada más Acá hay barriles Bueno, el dinero nos lo da a los dos Ya no recuerdo si en este juego hay algo que da miedo Eh, no, no creo Creo que el uno es el que más daba miedo Porque las escenas que salían de repente Ah, eso sí Me acuerdo cuando lo empecé a jugar Tenía como 10 años Mmm, sí, igual 11 No, 10 igual Eh, deja de robarte todo Maldito Ah, ya tengo que abrirlo siempre Ah, sí Y de qué se van a disfrazar Déjanos en los comentarios Hombre, yo también tengo que disfrazar por la facultad Wow, para la escuela Sí Viaja, oh, deja de fumar, vieja Ya, perdón El último De este De esto No creo Salta, salta, salta Ah, deja de robarte todo asqueroso Al rato voy a estar llorando Y me vas a tener que dar todo Aquí sale el gigantón Sí, aquí está la escena primero Esto no tiene copyright, ¿verdad? Nada Yo he visto varios que lo juegan Creo que ninguno de los R.E.C.I.E.S.I.E.S.I.E.T.I.E.S.I.E.A. La tuya Y la gente ¿No era el que nos ayudó? Sí Y cómo llegó antes que nosotros Para que veas el poder de Goku Ah Oh, ese maldito ¿Ya lo has matado a él? Ya Ya no lo pueden matar nunca ¿Te echaste a correr? Sí No, ya sí lo maté en todas las modalidades Creí que era requerimiento No manches Sí, en Resident nunca corrí Siempre mataba todo lo que podía Creo que ya nos vieron ¿Cómo nos vio ese batón? Guachahuahuá dijo Guachahuahuá Guay, guay Hay que tapar las ventanas, ¿no? Taparás tú mientras yo consigo munición Ah, qué bolas Como esto Uh, granada Ahí está, ya tapé una Ahora la puerta, la puerta No, por eso yo no voy a disparar Te voy a dejar a todos los monstruos Por eso yo voy a correr Agarras todo y corres, ¿no? Sí Pero a lo mejor acá hay algo No, no hay nada Acerquete Qué, 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 no Qué quieres Tama Yuhu Hey tú, qué, qué, a dónde crees que vas ¿Eh? 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 ¿Qué fue? Creo que no lo empuje bien Listo, ya, no nos pueden ver Uh, somos invisibles No, no falta nada Pero espera, opciones, maldición, audio, settings, está muy duro ¿Por qué? ¿Se escucha fuerte? Ajá Oh rayos Oh, oh, ya están entrando Ah, ok, ok, ahí te ayudo Hecho Ok, ok A ver, opciones Eh, 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 ¿quién te dejó entrar? ¿Quién te dejó entrar? ¿Quién te dejó entrar? ¿Quién te dejó entrar? Eh, 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 acuchillar, acuchillar Acuchillar, acuchillar, acuchillar Uh, uy, entregan por acá Tú dale a esos Ah, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea Oh, no, 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 no me mates, no me mates Eh, cuchillito Cuchillito Ah, fucker Eh, eh, ah, maldito asqueroso Oh, Dios No, no, tengo que recargar, corre, corre, corre Ah, no, ¿quieres ayuda? Ah, que yo te ayudo Ah, siempre salvándote ¿Qué fue, coño? Cállate Toma, toma, toma Ah, maldita sea Ahora Ahora por el techo también Ah, no, me cayó en el Ah, no, 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 no ¿A dónde? Oh, sí No, 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 no Te recomiendo que salgas Ah, te recomiendo que te calles Estoy tratando de recoger dinero Eh, eh, no, no, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea Eh, no, 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 no Oh, shit Déjame recoger este oro y ya te dejo en paz, zombie Ah, ah, me dio Oh, man, ya corría hasta acá Wow, ¿ya hasta dónde estás? Ah, lejos Ah, yo estoy recogiendo todo lo que suelta en estos Ah, F Vamos, vamos Ah, no, aquí está el gigantón, aquí está el gigantón, ayúdame, 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 gigantón, gigantón No puedo agarrar el arma Uh, aquí hay hierba Para fumármela también Venas acá Acá ya estoy agarrando herramientas Ah, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea Y el gigantón está al lado de mí Ah, no, 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 me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar ¿Qué onda, gigantón? Ah, puedo abrir esto Ah, si puedes agarrar el arma Espera Oh, encontré amo de... Oh, no, 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 no Quítate, quítate ¿Dónde estás, dónde estás? Estoy por el techo ¿Dónde? Ah, ya, ya, ya cae el suelo Ah Queda detrás de ti Ven para acá, ven para acá Ok, ¿para dónde? Acá, ¿puedes agarrar esta arma? ¿Por qué? ¿Sí? Ah, ajá Tengo arma Pero no lo voy a usar Oh, no, aquí viene gigantón Aquí viene gigantón Ah, aquí viene gigantón Ah, aquí viene gigantón Cuidado, cuidado, ahí hay una abuela bien Ya, ¿what the fuck? Ah, ah, más balas Yeah, más dinero ¿Qué es el gas no de focus? Aquí hay... ¿Cómo comprabas cosas? Eh, tienes que pasar el capítulo Ok Ah, ¿qué the fuck? Ajá Se pude ayudar, pero no me dieron ganas Hasta por atrás ¿Qué hecho? Oh, no, ahí viene gigantón, ahí viene gigantón Ah, no, ahí viene gigantón Ahorita no pienso matarlo No pienso morir como diez veces antes de poder matarlo No me Vamos a ver qué hay dentro de esta casita Ah, maldito asqueroso, déjenme en paz Estos quieren tocar mis boobies Uh, encontré dos granadas incendiarias Ey, 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 déjenme en paz Wow, qué estúpido Jeje, salí corriendo hacia arriba y yo estando abajo Ah, maldita sea, voy a morir pronto Ok Ah, creo que ya sé cómo matarse de gigante Oh, oh, lo tengo aquí enfrente Me va a matar Vételo para acá Vételo para acá Me va a matar Me va a matar Espérate No, yo estoy jodido, eh Ya que tú venía hacia acá Porque estoy atrapado Ay, ok, ya lo saqué, ya lo saqué Ya lo saqué Ah, déjame agarrar Ven para acá, ven para acá No te veo Ay, Dios Hace el chiflito de... Ah, ya ahí está Uy, viene el tipo Bueno, yo le traigo un puesto acá No, 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 maldita sea Toma 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 Ok ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Ah, wow, wow Creo que me morí Creo que me voy a morir Ah, no, 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 no Corre, corre, corre Oh, ya sé, ya me mató Ya me mató Ya me mató Inventorio Inventorio Oh, no puedo abrir el inventorio No, ya sé, ya sé No, ya sé Ah, ya me morí Jejeje Cool Ay, ¿cómo fue eso? Ah, ¿me gusta revivirme? O no sé por qué No sé, hubieras usado tu arma La metralladora No, pues me encerraron tratando de robar cosas Pues con razón te mató Wow Wow Pobre de mí What the fuck? Me hicieron pedacitos Ah, ¿por qué decides por mí? ¿Qué tal si yo no quería? Pues yo sí quiero Ok Ok, a ver Ah, ¿podemos comprar ya? Aquí Sí Ah, partner isn't ready yet A ver, a ver, a ver, a ver ¿Te voy a dar esto? Ah... No, no necesito comprar nada Y mi arma, ¿por qué ya no sale? Eh, no sé ¿La tienes en tu inventario? Ah, ok No, pues no, no voy a comprar nada Y yo tampoco, no tengo para comprar ¿Y por qué tienes 10 balas? ¿Tenías más, no? Ah... Ah... Me las gase Es que me agarraron en un rinconcito y no me dejaron pasar ¡Guachu guachu! Wow, ¿desde aquí? Sí Ah... Listo Uh, dinero La 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 ¿Y cómo pensabas matar al gigantán? Eh... Que le cayera el de ese de la electricidad Ah, ¿se puede? ¿Creo que sí? Cool Sí Si me acuerdo bien, sí Ah, otra vez me falta un poquito de la ventana Que noob, eres un noob Y ahora Pues ahí viene el gigantón No, todavía no Ah, ya he entrado por acá No, no los estoy dejando entrar Oh, que onda con la madera loca ¿Qué? Lo tendrás que ver en mi vida No, no, maldita sea, le salió una cabeza a este No, ya se murió Ah, yo creí que Era como en el 4, le salía la cabeza a este Qué tonto, ¿por qué se movía hacia allá? Wow, me gastó bastantes balas nomás por eso What the fuck Dale, dale, no, maldita sea Todos tienen machete No se vale, denme uno Ah, fuck Eh, puro headshot Ahí, ahí vas de chillón A correr hacia afuera, ¿no? Sí, mal Ok, yo llevo Bye Wow, ese era un chino Ah, maldita sea Ah, eh, y tú mientras hablas me están matando aquí Era tú Cool Ese ataque especial está cool No, no Ah, what the fuck Wow, y sale la escena de eso y ya no estamos ahí Ah, estás muerto Túpido No, no estoy muerto Ah, ¿por qué siempre me agarran a mí? Porque es la vieja urbana Ah, voy a tener que usar una hierba antes de matar Oh shit Oh shit Ah, wow, ¿lo usé en ti? Ah no Los dos Corre gorda Corre, 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 corre Agarré el arma esa Sí, a eso voy A eso voy No os preocupéis No está No está buena, es una asquerosidad, pero aún así La tomo Ay, maldito asqueroso me tenés que dar Ah, fucker Ah, espera, tengo que ir a recoger donde había más balas de esta arma Ah, fucker Bye Ah, hijo de su mami, casi me ha dado Aquí había balas de esta Oh yeah Ah, más balas Ah, fucker Nada, veo cómo te están matando por ahí Yo creo que tú te curaba Ah, no, te curé yo, verdad Sí Eh, ya tengo Ah, ¿por qué el gigantón siempre me sigue a mí? Ah Ay, corre, 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 corre Más balas Más balas, oh, más balas Más balas Ey, ey, aguántala, 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 aguántala No me agarres Uh, están todos allá Véntese acá, véntese acá No, espera, estoy agarrando dinero ¿Hacia dónde? Ah, ¿hacia dónde? Ah, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí Vete que vengan y explotan el tanque, ¿no? Ah Oh, shit No, no te funciona Oh, oh Ok, ya matamos muchos Tienes que durar hasta que el turco llegue aquí Ey Oh, shit Corre, guarda Zombie Ahí viene el grande Atrás de nosotros ¿Dónde? Ay, yo ya lo pasé Ah, qué miedo Tú, tú, tú Ay, quítate, quítate Ah, maldita sea Yo creo que lo La opción es seguir corriendo Hasta que Lleguen Uh, ¿qué es esto? No Yo quiero estas granaditas Y me voy al segundo piso Porque ahí abajo no se hay balas de Pistola Ay, Dios, perro Ay, Dios ¿Qué onda? ¿Qué hago aquí arriba? Toma Ey, mírame Estoy aquí arriba Mírame 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 Ay, no Me van a matar Me voy a esperar por la puerta Ah, no Ahí está el gigantón Mala idea No, no, no Ya estuve aquí ¿Cuándo? Atrás, perro Más dinero Y Cool Nadie me está siguiendo Ah, creo que ya estoy aquí Ey, ey, ey ¿Ustedes quién les habló? Otra vez para acá arriba ¿Cuánto más tarda llamarte? Vamos Oh, ok La munición ¿Dónde está? Voy a morir No, no, no Regresa, regresa Por la munición estúpida Uh, bien Bien, pues Eh Te salte Vamos Ah, fuckers Ah, wow Me quito bastante vida Ey, curate No quiero que mueras ya Vamos muy lejos Toma ese perro Wow, ¿qué haces? Tirando granadas No las gastes Wow, ¿cómo me alcanzó a dar si le quité la cabeza? Oh, shit Estúpido ¿Qué es esto? Creo que todo el mundo te está siguiendo a ti Ya sé Cool Ah, ya te iba a disparar ¿Puedo? No Uy, gasté una bala Oh, oh Gigantón, gigantón Capizca Ah Uh Oh, shit No Wow, wow Aguántala aquí, Gigantón Voy, 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 voy Wow, un puñetazo de que va a servir Ah, me van a matar Ah, ¿por qué siguen saliendo más? Vendetta No Odio que se tenga que parar para recargar Ah, y ahí viene Ah, me van a matar No, bien, bien Ya, ya acabó, ya acabó Sí Oh, cool ¿Cuánto de dinero te da esa cosa si la matas? No sé, te da bastintito, ¿no? Ahí es una joya o algo así, ¿no? Pues debería No sé, te da bastantes No sé, te da bastantes Nomás se cubren ahí, no manches Qué estúpido Uh, yo quiero una de esas Ya valió, ya valió Vamos Vamos, vieja Ey El tercero Está bien buena Yo, machote Bien grosso, venoso Y logro desbloqueado Capítulo 1 Sí A ver, ¿qué dice? Morimos una vez Ok Tú moriste una vez Morimos Si no, no se vea reindicido No Sí Si yo muero, tú mueres No Tengo dos ¿Cuánto tenemos de dinero? Yo dos mil trescientos ¿Y tú? No sé dónde Ah, dos mil trescientos Igual Lo voy a guardar Yo tengo esto Ah, inventario de tesoros Ok Ready Yo voy a guardar Hasta que haya algo bueno Que compra A ver Ah, ¿vos a guardar entonces? Yo también Ve aquí Punto, listo Sí Oh 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 Ok Vamos a ir, bitch No necesitas vida Ah, no tanta No tanta Bueno, sí Voy a usar una ¿Puedo combinarla? Ah, sí Yo También me curaste Cool Ah, ahí no me curó todo Pero bueno Uh, no hay nada ahí abajo, ¿verdad? No se puede tirar ahí abajo Ah, no sé Sí ¿Tampoco? Ok Aquí no puedes matar pescaditos Ah, ahí hay algo Eh Yo te espero aquí arriba No me apereza bajar Ah, qué chido Uh, 400 Sí Se ve gordo ¿A dónde voy? No tengo idea Estoy dando vueltas a una casita Ah, estoy detrás de la reja Ja Ya la vi Mmm ¿Tienes el mapa puesto? No No recuerdo cómo se... Ah, ya Pero no lo puedo dejar puesto Nada Lo puedo sacar para verlo Ok, ya abajo Ah, las cañerías O no sé ¿No hay nada más? No Si te quedas Yo me voy La, 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 la Calle, ya estoy subiendo ¡Cállate! ¿Siempre me necesitas o qué? Sí Pues el maldito Necesitado No lo puedo pasar por las ropasicias jajaja abres el sésamo ¿se abrió? si sirvió el sésamo si uh, que es esto la atrayadora, tu tienes la atrayadora, no? si, dame a ver a ver, como se llama tengo noventa más cincuenta ok, 120 ahora jajaja jajaja abrete ya llegué sube la escalera, ¿se puede? no sé, apareció una escena si ok ayuda vas, dale jajaja, me subiste a mi estoy súper mamado investigar wow, ahí esta la llave dame esa llave, quiero la llave no puedo entrar ahora aprende a intentándose, búscala ay, ay, me dejas caer sola esta vieja que anda jajaja jajaja, te ayuda, te ayuda ah, ¿por qué bajaste? tienes que ir por la llave no, está cerrado yo lo hago, ¿qué es eso? búscala búscala raios, hubieras abierto hay otra arma escondida ¿qué anda, cómo estás? ¿dónde? cuando agarras esa llave, ya ves en la puerta ajá pero no la puedo abrir pero, no sé cómo se abría mmm ¿qué anda? cállate, Alpha Team mis bolas uuuh, vamos a ver qué hay aquí toma, cuchillito tomate toma, ah, maldita sea yo estoy lejos espera, estoy tratando de matar a este cuchillito wow, un cuchillito y ese morir ok wow, WTF me gusta ayudarme a subir, a ver si lo puedo abrir espérame, espérame hay un tipo y aquí hay algo más uuuh, dinero ahí voy, ahí voy, chihuahuas ahhh ahhh hay un vato gritando no, por qué tiempo ahí voy vamos, hija ok we can get in from here ah, o sea, así podemos entrar, pero no desde aquí uuuh, entonces, WTF, hay que un tipo ah, ya todo bien, puedo bajar no pero ah, fucker wow, quita bastante vida vamos a morir, por qué morir ah, de aquí veníamos o sí, creo que de aquí veníamos maldiciendo bajaste, verdad ¿qué? bajaste sí ¿por qué? no, pues porque la abrieras que no, dice que podemos abrir de otro lado o algo así ah, sí ah, sí ah, sí hay que ir por acá, no hay nada no sé un barril es todo tuyo wow uuuh wuuh wuuh tras, perro ah, maldito, le disparaste y me hiciste gastar una bala oh, yeah ah, la torre tiene que... wow, ¿cuántos combos necesitan para morir? unos diez uuuuh uuuh 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 y ahora para dónde? mmm, ¿te puedo subir aquí? supongo si uuuh 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 aaaaah uuuh 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 llegué hasta el otro lado culo ah, ya encontré la llave ah, ¿sí? si bien y que anda no que había armas en mí uuuh 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 uuh no 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 me engañaste, no había arma secreta acá arriba espérate, tenemos que abrir la puerta primero ah, estoy vieja uuh 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 ya te ayudé de nada no te, no te di las gracias no me importa de nada uuh ¿Dónde vas? No sé, estoy acá arriba Estoy acá arriba, no te preocupes Estirate No, no quiero Ah, que no Está divertido acá arriba Bueno, pues yo me voy para acá Ok, ya Yo tengo la lleva, no te puedo decir sin ¿Cómo sabes? Voy a matar a alguien ya que ella me caja Ah, ¿por qué parece que siempre me cierras la puerta? No te sirve nada Ah, que por acá Uh, barrilito No sirve nada ¿Qué no? Hay un refresco que se llama así, barrilito Sí Acá lo venden bastante Por decir barrilito Acá lo venden bastante en el video Aquí casi no Ya tiene años que no veo un barrilito Uh, ju, 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 aquí Esto es tradición eso No hay nada por acá, ¿verdad? No, no hay nada ¿Dónde vas? Ah, no sé, soy estúpido Yo qué Sí, sí eres Por acá, es por acá Ah, espera, espera Wow Salió de las cajas como un regalo Wow, se me lavió bien feo What the fuck ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Por qué miras al suelo? ¿Por qué le pegas a él? Se me está laviando bien feo, no sé por qué Wow What the fuck ¿Por qué eres no? No, espérate, sí, wow Se baja como un No, no, no Estoy esperando Ah, se sigue la gana Pero bueno Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ah, maldita sea What the fuck Ahí está Gracias ¿En serio? What the fuck ¿Qué me está pasando? No sé, eres no Ah, está ¿Qué onda? Wow, está cerrada No puedo usar la llave Boom, headshot, bitch Ah, está cerrada por dentro Dame algo, dame algo, dame algo, dame algo No me das nada Uy, se me quitó bien ¿Quién sabe que le habrá pagado mi compa? ¿Qué onda? ¿Por qué estaba viendo? Por... Ah... Ah... ¿Qué? ¿Estoy tratando de entrar? Uh... ¿No sirve la llave para esto? No sé La, 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 la Uh, ya Uh, granada incendiada A ver, vamos a ver Vamos a ver Ah... Uh... Uh... ¿Puedo ver tu inventario? ¿Ah, sí? Sí Oh, sí Oh, sí Ah Ah, está bien Jeje, dámela Motherfucker Sé que la tienes, dame, dame Ven acá, ven acá, entonces ¿Dónde estás? ¿Eso está acá? Ya, esto se puede abrir, ¿no? Ah, ya te vi Aquí está No, tú Uh... Eh, dame el arma, amo, que te pedí Espérame Creo que aquí hay un escopeto o algo así, no sé Búscala por aquí, el cuarto Ah, no sé, pero hay mucho dinero Ah, aquí hay una tele Y no sé qué más Eh, investigar ¿Y qué es eso? Una botella Me agarras la, 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 la amo La amo, ahorita, espérame Uh, first aid Sí, esa es la llave por acá Calle Aquí hay una cajita ¿Cómo estuvieron? Vieja estúpida Creo que tú me curaba Ah, ya sé, pero Ah Yo la acuchillé, yo la acuchillé Eso todo Oh, yeah ¿Qué onda, vieja? Ay, 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 a mí no te me pongas agresiva, eh Eh, what the fuck Ah, ajá La acuchillé Ah, ajá, ajá, no me dejaste acuchillarlo Me das, me das, me das ¿Qué es esto, guau? Dame munición, asqueroso Espérame ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué es esta cochinacosa esta? Gracias La estoy juntando para después Tengo seis granadas, cool Debe estar por aquí esa cosa What the fuck ¿Qué cosa? Había una arma oculta Yo me acuerdo Había una arma oculta No es cierto Sí, yo me acuerdo Eh Yo no Tal vez si rompes la tele No, no es ahí Está dentro de la tele, vas a ver Te lo he puesto Changos No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Ya saliste? No, estoy buscando el arma Ah Tú también te acuerdas, ¿verdad? No Pero ya lo dijiste Ahora quiero buscarla A lo mejor ni la puedo agarrar yo Ah, quién sabe Sí ¿Para dónde tenemos que ir? No sé Vamos a abrir esto ¡Ábrete! ¿Cuál? Wow, aquí hay un cofre ¿Ya lo abriste? No, ¿qué es? No sé Está abierto Ah, sí, ya lo abrí ¿Qué tenía? Un reloj Ah, cool Ah, aquí está la puerta, ven ¿Cuál? Ah, yo quería el arma Ah, bueno Ah, bueno Desvejiste a mí para abrir No hay arma Oh, la vieja buena Hola ¿Esa es una vieja? No ¿Sí? No Una güera desabrida, qué asco Yo estoy bien lorenita y bien rica Son viejas Son viejas y no mamás Huele a llanta quemada No en tu casa No, aquí En el juego Ah, qué no ¿Qué? ¿No compraste la versión olorífica? Puedes leer todo ¿La versión 4D o qué? Ajá Está bien buena Bueno, a veces, eh Los zombies como que apestan mucho ¿Qué, qué, 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 qué Ella encontró la shotgun Oh, fuck yeah ¿Ya? Mira, bitch No me importa Yo tengo mi ametralladora bien pro Y la Zoro Wow, ni siquiera subió por las escaleras Lo saltó de brinquito Sí A ver, veamos Mira qué bonita escopeta Preciosa Ok, ¿y cómo hago para...? Ah, ya entendí ¿Qué? Ops, espérame Ops, otra vez me equivoqué Alguien me está hablando por el Skype ¿Qué le haces caso? Ah, maté a una gallina ¿Me das un huevo? Ay, Dios, no Ah, da Oh, maldición ¿Qué uso? Ah, voy a usar esta Están sus madres Y ahora sí, ah, para arriba Encontré un huevo de oro Ah, ah No manches, wow Cool, huevo de oro Eso te hace más noob Eso te hace más noob No Tengo un huevo de oro Gallos, no puedo usar mi shotgun todavía ¿Por qué? No, eso lo puedo usar Pero es que no la tengo equipada Para el movimiento rápido Eh, ¿cómo es eso? What the fuck, ¿qué dice? Ah, ¿con la cruzita del... Del Xbox? Eh, ni idea Hey, ¿qué está pasando? Nada Mmm, lo estoy tocando No me importa ¿Ves? ¿Celos? ¿Celos? ¿Te va a morder? Oh, shit What the fuck Oh, jeje ¿Quieres un poco? What the fuck Ay, qué ruda Aquí hay los cartuchos Hey, ¿qué, qué, qué? ¿Quién te invitó a la fiesta? Corre, gordo, corre, gordo Corre, gordo, corre, gordo No, 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 no What the fuck Ay, me dio a mí también Maldita por... Ah, escopeta Sí Ey, ey, ¿qué onda? ¿Por qué contra mí? ¿Por qué contra mí? Atrás, bridge Atrás Ah, como que tú los matas, ¿no? ¿Tienes short one? Ah, sí Ah Ha, ha, te dien las cosas de atrás de la rodilla Y de vagina, bitch Ya, muérete Llegale, llégale Llegale, morro Llegale Esto me ha enviado, llégale Guau, esa cosa... No, ¿por qué la echas hacia mí? No, deja de echármela hacia mí Ahí está, ya lo maté Vale, vale Dame dinero Dame mucho dinero Yuhu Me dio un brazalete o algo así Ah, sí A mí también no me lo dio Ah, ah Calle Creo que sí, los tesoros los compartimos, ¿no? Sí, también A ver, déjame ver Ah, no sé cómo verlos en tesoros Ah, ¿pero dónde era? Ah Aquí entramos Entonces, ¿por acá o por allá? Vamos a ver qué hay por acá No sé, yo ya salí al segundo piso del periferio Ah, ahí hay un vato No, nada, aquí, what the fuck Están bajo atacado por un hostil no identificado Ok El reenforcimiento head towards the deal coordinates immediately Ok 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 Roger that Ah, qué... Vamos Eh, perrito ¿Dónde? Nada ¿Eh? Nada, 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 nada ¿Qué andas? Y ahora, para acá, ¿no? Ahí te ves Oh, shit, me dejaste Ey, ey, ¿me ayudas a abrirlo? Me voy pues No puedo Creo que no se puede abrir, fuck Oh, man Oh, shit Oh, maldita sea Oh, corre, corre, corre Cálmate Primero, ataca al del palo grande Oh, oh, maldita sea Ya no tengo balas, ya no tengo balas Ah Aquí hay una puerta Que dice no, 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 no Nada más dices, no Espérame, perdón, yo los mato Tengo que esperar, maldita sea Este individuo está escapando ¿Por qué escapas? Ech Equipar Oh, yeah Ech Que estúpida Oh, shit, eso me da De vista de ver eso ¿Qué? Nada, algo muy cool ¿Dónde estás, güey? Acá Bien, tenemos que entrar por acá No, le digo al otro güey Ah, ok Ech Ah, de hecho ya puedes entrar por la puerta, creo No, 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 no Ah, vamos, apunta bien Apunta bien, bicho No sabes ¿Qué no? ¿Qué? No sabes apuntar Abre tu sesamo Te he tratado de abrir el candado Disparale Ah, y gastar mis balitas hermosas y preciosas Ahí está ¿Por qué no? Ah, asqueroso Y son mis balas, dámelas Ya sé, ya sé Ah, tengo muchas ¿A poco puedo equipar el huevo de oro? No sé, sí Sí, se me sale como equipar Se las lanza a la cara Calla, aquí estoy, estúpido ¿Qué no me ves? Ve, parece que estás ciego Acá estoy ¡Cállate! Estoy buscando Acá estoy, acá estoy Ya, ya, cállate Ya, ya, ya Serio Ah, sí Cool Ahora, ¿dónde estamos? No sé Déjame Ve ahí vas corriendo primero para robarte todo Ah, man, dice ¿Qué? Oh, oh Ese fue un grito de ¿Cómo se dice? De esa silención ¿De qué? Eh, y al menos esté cerca de mí para curarme a mí también No sé, pero ya me curé todo ¿Por qué me cierro la puerta de rayos? ¿Ves? ¿Ves? Oh, oh, ratas ¡Qué asco! ¡Qué asco hay ratas aquí! Acá está la salida, pero no revise si había algo por acá Hasta, dale No hay nada, ¿verdad? No No, no hay nada No, no No, no Hay absolutamente nada Aunque de seguro alguien dijo Ay, ahí arriba de la tercer caja a la izquierda a la derecha Había una super mega arma que mata a todos de un tiro No, mancha Sí, te lo juro Son bien pros Los comentaristas ¿Qué es esto de examinar? ¿Examinar? No, no, no me pareció examinar ¿Qué me dio? What the fuck? Ah, eso ¿Qué onda? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Nada Nada, me dio el juego examinario Ay Ah, escopeta acá Acá, balas de escopeta Agárralas y dámelas No puedo, tengo el inventario lleno ¿Qué? Ah, tiraste la escalera, estúpido Mira cómo subimos Lo tienes que saltar Ahí va ¿Ves? Wow Qué inteligente eres De nada Las gráficas también, pro Sí, hombre Yo con gráficas media se ve como si fuera de Xbox Ah, yo lo tengo todo en Hike Pero es no Ah, no Uh, hay un córcer ¿Dónde? Acá ¿Qué hay, qué hay, qué? Bastante money Ah, me lo das a mí también Hey, no, tú tienes que venir No, yo Ok, eh Ay, qué estúpido Oh, motherfuckers ¿Quién sabe? Wow, cosa negra Están tan entrenados con nosotros Y eran como ocho vatos Y todos muertos ¿Y aquí es donde sale un bicho? ¿O todavía no? Sí, donde lo tienes que quemar, ¿no? Creo que sí, no recuerdo Yo tengo granadas e incendiar Yo también Creo que tengo una Que no Espera, espera Ya, 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 ya Hey, ¿por qué te lo da a ti? Yo quiero ese disco Yo soy pro No, mi compu está mejor Lo corre más rápido No, tú eres mi no No, ya está chafeando mi compu Pues tú me lo regalas, ¿verdad? Ah, pues si quieres Ya está chafeando Es como ganas Uh Creo que todavía ni la acabo de pagar No, man Yo tampoco pago esta No, la compré en Telmex Y me la pusieron en como Como en las mensualidades de 18, creo Ah, la, porf Nunca vuelvo a comprar en Telmex Compran esta ¿Dónde? Hola Chicho Chicho nos ha dejado Oye, esa Oye, suena como el internet de este antiguo Ajá El de que conectas al teléfono, ¿no? Sí Mucho más Uh Creo que esa cosa era de 56 kbps, ¿no? O 256 De todo O sea, que si le cae agua Si la rompes Lo que sea Me costó 200 dólares Esa garantía ¿Cuál? ¿De qué hablas? De la garantía de la compu Yo hablo del internet Que la velocidad del internet ¿A qué hay escopeta? Ah, yo todavía tengo Este, 4 megas de internet O 5 Yo 5 con Telmex Pero es una porquería No me sirve de nada Y yo pago 120 y tantos pesos Por 2 megas Y me dan 4 Digo, o 5 Ah, yo pago 600 Pero por 2 megas Igual me dieron 5 Ah Es que ya tengo el plan de llamadas De no sé qué tantas cosas Que ni uso Yo tengo cable Este, digital ¿Qué es eso? Es como Sky Ah, yo tengo Sky Ja, ja Ah, pues Tú pagas bastante Yo no pago casi nada Eh Yo no lo pago Lo pagan Mis padres Todo lo pagan ellos Porque la casa en sí No es mía Ellos tienen que pagarla No te veo Malición Estoy perdido Hola Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ey Aquí estoy Aquí estoy No sé No sé cómo salir Ahí ya vi la puerta Así Cállate 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 Te chiflo como un perro ¿Eh? Árale Ya estoy aquí Cállate 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 Ya Ya Tenemos que dejar de usar B Ah, sí ¿De qué te vas a disfrazar, chicho? No sé Yo quería comprarla esa cabeza de Steve de Minecraft No manches ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde la venden? Jinx o algo así Está bien pro Pero nada, lo que me la envían Luego te vas a ver bien freaky De hecho voy a hacer mi primer videoblog con esa cabeza ¿Ah, sí? O con la de Creeper también la venden Ah, no, profe Estaría para, ¿verdad? Decirles a todos Oh, por fin voy a enseñar mi cara a todo el mundo Y aparezcan al video con una cabeza de Creeper ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, oh Sí, ya está Creo que aquí ya es cuando aparece el monstruo ese Sí Ah, no, no ¿Qué es eso? ¿Temos que buscar algo por allá o no se puede abrir esta puerta? No tengo idea A ver Investigar It's locked Hay que ir aquí ¿Qué no ha usado la llave que tengo ahí? No, ya lo sé yo Ah, maldito Oh, shit Uh-oh Ah, lo tenemos que incinerar Sí, pe Ah Yo me acuerdo que está muy difícil Yo me acuerdo que tú lo vas a hacer solo Te espero aquí afuera No manches No manches No Ay, no quiero, no quiero Ah No, espérate, no te acerques Déjame agarrar las cosas ¿Qué cosas? Estas cosas Ah, ok Y aquí estoy afuerito A ver Ajá, ajá, ajá No, ya no hay nada más Ok Oh, ¿qué es esto? Qué dior, no Oh Entonces ya salte Ah, no, es la de donde lo vamos a quemar Listo Ah Ah, podemos Ah, no, las podemos tirar estas cosas A ver Acá ¿Qué crees? No, no era eso Sí ¿Cómo nos persigue el monstruo? Ve, se cierra ahí la puerta, entra el monstruo y lo incenera Incenera Sí, pero todavía ni nos persigue el monstruo No importa Estoy probando así que funcione Oh, shit, se me trabó Ahí está ¿Por el fuego? Ese fuego me da lag Ah, aquí se ve bien, bro Wow, sí, sí, te vi cómo te lagueaste Mira, te estás lagueando bien, bro Ah, entonces es el internet No creo No, sí Mira, ve, 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 ve cómo te lagueas Ve cómo te lagueas ¿Cómo reyes me ves laguear? Wow, te teletransportas Wow, te metiste a la pared ¿Qué? No sé, te metiste a la pared Estoy aquí Una mosca parada en la pared ¿Qué pedo? ¿Por qué? Ve cómo te estás lagueando Ay, 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 chicho Tal vez tenemos que entrar al incinerador A ver, sí, cierto No, no lo actives, ¿eh? No lo actives, maldito Yo te vi las intenciones No, no hay nada No Eh, tal vez investigando este cuerpo No Ah, yo creo que cuando tratamos de regresar Y... Ah, es que agarré una llave también Sí Oh, shit, se me trabó Sí, ya ves Ahí va la escena Oh, voy a morir Si sigues trabándose así Ah, no, por favor No quiero tener todo el trabajo yo Vamos, ponla rápida, estúpido Wow, ¿no pudiste meterla y correr luego, luego? No, la tenemos que matar No quiero El raparro What the fuck Ah, le tenemos que disparar en las cositas amarillas Sí, pep Me voy acordando cada que veo una escena Ah, ¿crees? No, man, chas Si no me dices, no, no No, 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 no No, 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 no Se ve tan estúpido como tiene manos y pies Oh, shit Ahí te ves Ah, podemos tirar los tanques estos Sí, ya sé Yo lo entretengo por aquí Ah, espera, entonces déjame tirar este de acá Acerca Crap, motherfucker Espera, espera, deja que entre y yo tiro este Vamos, entra, entra, compa Ah, ahí te va Espera, ¿por qué salió a la escena cuando estaba tirando el tanque? Oh, wow, se está grabando Ah, está pesado Ah, no me dejó tirarlo, maldito asqueroso Guácala, me llenó de bicho raro Ya lo agarró, ya lo agarró Ah, sí, sí Dispárale, dispárale, dispárale Oh, yeah Come on, bitch Oh, man, estoy lagando, man, pero Vamos a meterlo acá Vamos a meterlo acá Oh, man What the fuck Wow, te veo como te laggeas Oh, man, ¿por qué me pasa esto? Vamos, vamos, activalo, activalo, activalo Actívalo Ahí voy Ahí está ¿Ya lo activaste? Sí Listo No, ahí te quedas, ahí te quedas, maldito Oh, maldito, 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 unetete, metete, metete Ah, no, creo que no Ahí está, voy a tirar el tanque y ya lo tiré Ah, ok Uh, juego Venga, que cosa Vamos, agarralo, agarralo Es todo tuyo, es todo tuyo Acá está Mira, aquí adelantito What the fuck No, 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 no ¿Por qué no lo agarró? Viene por mí, viene por mí Ah, ah Ven acá, ven acá Otra vez hay que traerlo hacia acá Ah, sí, cierto Pero tiene que ser lento, ¿no? Porque se mete en el piso Ah, ¿serio? Sí, creo que aparece Sí, mira, ahí viene, ahí viene Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Mira, ahí viene, ahí viene Ahí va a salir enfrente Ok, entretelo, lo voy a activar Oh, shit Ahí viene ya, ya, ya Actívalo Ya lo estoy activando Ya, ahí está Pero no, no te salgas Quédate adentro hasta que Ah, ya se salió Ven Ah, me va a matar Me va a matar Deja el estanque Ah, y lo matas al lado de mí Gracias Si quieres, mátame de una vez A ver Ah, déjame usar el spray Ah, lo vas a usar tú? Bueno Ahí viene otro de nosotros Ok, de nuevo Vamos a intentarlo Deja que se abra Ok, lo tienes que entretener Aquí adentro Aquí en la esquinita de acá No, quédate en los controles entonces Ajá Pero deja que Ahí viene, ya, déjate Quédate en los controles Ya estoy aquí ¿Listo? 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 ¿Activa, activa, activa? ¿Activa, activa, activa? Ahí está Espera, no, no Es que no lo puedo activar luego Luego Ah, fuck, no Me agarró Ah, bueno, ahí te quedas ¿Qué morir? Vamos, sal, 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 sal Ya te quedaste adentro Ya valimos Guau, qué tontería Creo que te quemaste, amigo Has muerto Ey, ¿por qué decides por mí? Porque sí No Ok, todo por eso voy a A ver qué hago aquí Tengo seis minutos Igual yo Y Taka Ahí está la shotgun Eh, nada No, no, no No voy a comprar nada Aquí rápido No puedo vender No sé Ah, creo que sí Pero no sé Ah, organize Cell Uh, el huevo de oro vale mil Lo voy a vender Ah, ya tengo espacio en mi inventario A ver, entonces vendo esto Ah, podemos vender Pero espera Antes de que lo vendas Tengas que ver Que no se pueda combinar Con otra cosa Oh, shit Ya lo vendí algo Ah, pero a mí no se me vendieron Cool Sí, pues ya se los vendí Ya vendí todo No Yo aún lo sigo teniendo Listo Ya los vendí de nuevo Ok Ok Y, pues Vas a gastar algo en tus armas Espera, espera Estoy viendo algo ¿Cuál es esta? Ah, ¿por qué no la puedo meter aquí en vez de esta? A ver Wow Cool ¿Qué? Eh, no, no la puedo meter Ah, sí, mira Qué cool No Puedo meter las cosas en mi inventario Sí Oh, tengo otra pistola con diez balas Movera seca Y, a ver, a ver, a ver Vamos a mejorar mi pistola No, mejor, no, mejor ¿Qué se que dice? No Yo no voy a mejorar nada Mmm Punto Sí Ay, ay, ay Oh Ok, volvemos aquí Oh, fuck Yo pensé que le voy a agarrar yo Ajá Mmm No voy a la hierba No, 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 no No ¿Ya agarraste la hierba? Sí No, no la agarró ¿Dónde estaba? En el cuerpo Ah, entonces agarró Sí, ya la tenemos Ah, sí Sí, ahí sale a la esquina derecha Arriba Bueno, a mí me sale Ah, entonces... Para Ya sé cómo entretenerlo ahí adentro ¿Cómo? Tirándole una granada incendiaria Buen punto Pero sales rápido Sí No podemos cortar la escena, ya la vimos Sí, ya sí pueden Ah, ok, gracias Oh, malición, malición, malición Corre, 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 corre Ok Ok Oh, ché, otra vez se me la guion, what the fuck, ¿qué pasa? Oh, damn it ¿Qué onda, compa? Ya ven, acúrate Acúrate Ok, vete a los controles Yo le entretengo Espérate Espérate, estoy recargándome Ya, ya, ya voy Ya voy Ya, ya llegué La, 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 la La, la Ya llegué Ya llegué pero capaz si te sigue a ti, te sigue a ti maldita sea bueno yo voy a 3D, tu lo entretienes, tienes granada incendiaria ¿verdad? ¿que? ¿tienes granada incendiaria? pues si, pero no la quería usar usala, usala ¿ya llegaste a los controles? si ok, ya activalo activalo ya la activé ok, ok ahhh no puede ser wow, ¿cómo salio? no tengo idea creo que le tienes que disparar cuando tenga ese tanque, no me dispares wow, 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 cálmate, cálmate sería más fácil así ahhh maldición wow ok, entonces tira el tanque y lo jalamos hasta espérate, ¿te lo voy a matar? no, no me voy a matar su perro ahhh ajá ok, voy a tirar el tanque de allá ya lo tiré yo ah ok ¿cómo llegaste ahí? no sé, tengo bastantes ay, ¿cómo quito eso? ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene no lo explotes, no seas tonto no, ya sé, nomás que lo agarre y lo llevamos otra vez adentro ajá mira, ahí viene, ahí viene, ya lo va a agarrar, ya lo va a agarrar agarro, ya lo agarro, vámonos vamos, entonces me voy a los controles ahora si espera, espera, espera los dos aquí hasta que nos siga los dos ajá eh creo que dejó el tanque, eh ah, maldito asqueroso a ver, déjame ver si lo dejo si lo dejo ah, no, maldito sea, se regeneró corre, corre, corre ah, ya viene ah, como que aquí no va a ser muy a ver, a ver quién sigue quédate en los controles ya lo agarró el tanque, ya lo agarró el tanque no, no lo agarró, no lo agarró ni modo es que nos tenemos que esperar aquí quedarnos aquí hasta que ah, bueno, supongo la, 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 la está fuera te está siguiendo a ti wow, 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 wow what the fuck vamos, yo me quedo aquí en los controles ok, ok, sigue mi perro wow, bravo, bravo, eh que inteligente eres la pet es cuando entre ah, pero y si me sigue a mí cuando me vea que estoy bien bueno no, ya, me está siguiendo a mí si ven para acá, ven para acá, pinche ven para acá acá te espero, acá te espero ey, ey, ya estoy allá si me sigue a mí, rápido me está siguiendo a mí, ya no, me está siguiendo a mí corre, 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 corre vamos, vea los controles, vea los controles acá, estúpido acá ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene no, no ahora te estoy siguiendo a ti o qué no, ahí viene, ahí viene vamos, activala, 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 activala fuck, ya, ya la activé corre de ahí no, está bien, está bien, corre, corre, salta, salta ok ya está, uuuh, uuuh, estúpido, maldito, asqueroso, te vas a quemar ajá, y tus bolas también son a quemar oh yeah estuvo, estuvo difícil sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? sí, sí, ¿verdad? ¿ya estás muerto? uuuh, uuuh, uuuh cuá, acá la está re feo a ver, ¿a una persona? sí yo creí que sólo eran tentáculos si te acuerdas, como no, si te acuerdas no, eso sí no me acuerdo ay, ¿qué me diste? 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 ah, no, no has dio nada del maldito infeliz no manches si daba, ¿no? ese sí, te daba dinero bueno, supongo psss ay, miren como huevo esas pompitas lindas que tengo ah, ¿quien yo? gracias yo, dije que tengo, no que tienes ah, gracias ay, 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 maldito, me dejaste y... uuh, ¿qué es eso? ¿un arma? ¿cuál? no, son bastantes balas, mías eh, cállatelas, yo tengo mi otra arma y tengo muchas balas cállate cállate mira cómo van las tiquis ay, ya estoy adentro, cállate pícale ya la había picado como diez mil veces por no wow ¿cuánto llevamos? a ver creo que ya llevamos una hora hay que seguirlo un ratito más ¿de cuánto quieres hacer el especial? no sé, de lo que sea podemos grabar tal vez dos y ya nada renderizó o nada no aquí hay otra arma, ¿verdad? no lo acuerdo oh, no sé, pero hay una cámara y nos están espiando se la está jalando con nosotros, asqueroso wow, parece puto uuh, ¿qué es eso? no, ¿por qué tú? no, porque soy el pro no ¿quién sabe? bla 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 una más wow, una lápiz se abre de todo este wey no caíte no, se mueve la petronila no ¿ves? eres el más pro, ¿quién es el que tiene la audícola? mira, yo yo también, mira ah, what the fuck pero yo soy Chris, o sea, esta chiva que pe... no sé, está sexy hay algo nuevo, algo que nunca hemos encontrado yo creo, el que quiero es el nuevo Resident Evil que va a salir para Xbox ¿va a salir uno nuevo? sí, pero es como así en... no sé, más cooperativo es como... The 4 Dead ¿qué pasa? cool se me gustó bastante, tienes que ver el trailer ¿no va a salir para PC? no sé, eso no sé estaría chido también debe de el sistema minero de estación sobre y esta es increíble la sensación es transmisible no sí ve, pone cara de pensativa claro ho ho lo aboard desbloqueado Clasificación A, somos bien pros El archivo de VPSA se puede ver en la biblioteca, así de fácil ¿Se salva automáticamente? Yo digo que sí, no le vale Sí, aquí no hay escrito, bueno, esas máquinas de escribir o sí Ah, el chaleco de combate ¿No lo compramos? ¿Sí, no? Ah Para que no quiten tanta vida de un trancazo Sí, lo voy a comprar Ah, mire Eso sí vale la pena Ok, ya, ya lo compré Ah, y ahora cómo lo, ah, ya sé cómo me lo equipó ¿Cómo lo equipas? Ah, sí, ya, ya, ya lo vi, ya lo vi, claramente Y cómo, ah, ya, ya Pero lo tenemos que traer en el cuadrito ese What the fuck, en serio, no manches Ah, quita un espacio Y que esto diez mil, qué feo No, qué asco A ver, entonces voy a usar esto Ah, va a vender las granadas incendiales Voy a vender esto también Dos Quiero dos Ah, la torre Ah, no, no, no Baja, baja, baja Listo Eh, venderá la madre de la pistola No, mejor no Ya ¿The fuck? ¿Está fallando la agua o qué pedo? Ah, partner isn't ready yet ¿The fuck? Te estoy esperando 51 segundos Gracias Simón Vamos a tratar de echarnos este último capítulo Ok I'll take it ¿Puedo manejar? Uh, look at that Mira ¿Qué es eso? ¿Un rifle? ¿Pero sniper? No ¿Quieres el sniper? Yo quiero a sniper Ok Creo que sé dónde está ¿Quién es aquí arriba? Cuando te den un sniper dame lo mío Sí, encontré un medallón Wow ¿Aquí también hay medallones? Sí, creo que sí ¿Y qué te dan? No sé No, 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 no Bájate No, todo mío Calla Ah, bastante rato Ah, ¿por qué lo agarras? Yo rompí la calda ¿Qué es lo que te gane? Eh, se cualquiera Wow Wow ¿Qué tal? ¿Otra vez estoy laggeando? What the fuck? Ajá, rata, vas a morir Ah, wow, la rata se laggeó este internet ¿Cómo que es mi internet? Sí, porque la rata se laggeó Y el mapa está cargado, tú estás hosteando El juego What the fuck Entonces, no, mi internet está bien Está mejor que el tuyo No Hola, ratito No sé por qué sigo matando ratos Sí, hombre Ahí está Vamos aquí ¿No te lo informes? Ajá Ahí leelo Ah, qué huevo Ah, qué huevo Ah, qué huevo Ah, qué huevo Calla Yo estoy aquí ya Entra Rápido No estoy jugando Entra Espérame, espérame Uy, qué buenas boobies Oh, jeje No loading Oh, güey Diciembre, 1883 Un barco Está hundido Es el Titanic Lo encontramos Britannic Britannic Oh, sí Madre ¿Dónde dice? ¿Qué? No, no dice nada No No Oh, shit Wow, qué haces dentro de ahí Estamos en un barco, ¿no? No sé Cuidado No, no, no Ahí vi Ah, malo Ah, malo Ahí va, ahí va Ok, ya ¿Quieres morir? Sí Murir Oh, hay de arcos allá arriba Ah, sí? Sí ¿Dónde? Allá arriba Creo que ya lo maté A ver si se levanta Sí, se levantó Ya lo vi En los bajos, toma La, 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 la Le doy en los bajos Y se toca la pierna Aquí un individuo Ya lo maté Eh, pues, bueno Yo lo exploto Oh, shit Ah, boludo ¿Qué? ¿Lo exploto? Simón Ya está Ah, voy por eso Todo tuyo Ah, y aquí salen perros Creo O algo así Sí, sí salen Ah, maldita sea Salen de un compartimiento De estas cosas La, 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 la Sí Ah, no puede ser Dinero Oh, y hay otro Odio a los perros Aguas Perros, 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 perros Vean Aquí hay una escalera Bien Espera, pero primero Seguimos A ver, déjate cubro Ven para acá Perros, perros Estoy viendo que hay acá arriba Uh, qué pistola ¿Vale, por qué? Eh, ya abajo La verdad, oh, qué rico Oh, refrescante Y saludable A ver, espero, 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 no vi que había acá Listo Uh, plantita verde Ya, la, 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 la Mátalo. Guau, ¿qué perro es ese? Está raro. ¿Qué más, perro? Eh, 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 aguanta. Me ayuda. Ah, espera, espera. Ya, ahí está. Ya. Ah, ahí sigue vivo ese. Ah, no, no. ¿Por qué vienes hacia mí? No, no. ¿Por qué vienes hacia mí? Ay, qué bonito. Mátalo, mi perro. Ya. Vamos, está atrás, mátalo. Tienes una shotgun. Ok. ¿Ah, sigues vivo? Sí. Tienes dos cabezas. Tienes el doble de poder. Guau, me está tirando algo. Madre, perro. ¿Dónde estaba? Esto y curado. Ahí sigue. ¿Qué, qué, qué, qué? Aunque tienen mucha vida esas cosas. Los perros, sí. Bueno, ese perro negro estaba bien mamado. Pero como... Ah, no. Aquí no hay ningún. Ah, sigue vivo ese asqueroso. Uh, aquí hay algo. Bien. ¿Qué había? 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 Ah, bueno. ¡Pum, baby! Au. Ah, guata, guata. La tuya. ¿Eh? La tuya guata más. Ah, dame algo. Dame algo. Cállate, cállate. Uh, escaleritas. Ah, qué buen culito tengo. Estás loco. ¿Qué? Pues está bueno. No hay nada ahí. ¿Y qué pasa si va con un falto? Ah, nada. Eres gay. Creo que sí, tienes que bajar por ahí. Qué loco. Ay, vean qué culito. Ay, vean qué culito. Ay, vean qué culito. Ay, vean qué culito. Ay, vean por acá. Ay, los gorditos. ¿Cuáles gorditos? Yo no veo ningún gordito. Ahí vi un perro. ¿Y ese gordito? Ay, ya vi el gordito. Wow, wow. ¿Qué onda? Nosotros no fuimos. No. Ah, fue ese tonto. Está lanzando granadas. Veo, qué estúpido. Se quemó. Logro desbloqueado. Fuegos artificiales. Ah, gordito asqueroso. Ahí está. Eh, y solo me tomó 41 balas. Uh, qué onda yo. Brasalete. ¿Qué es esto? No sé, ahí viene otro perro. Ahí viene otro perro. Ahí viene otro perro. ¿Viene por mí? Ah, no puedo destruir eso. Sí, va por ti. Oh, fuck. No, 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 no. Ah, ok. Creo que ahí viene otro maldito perro. Y ese viene por mí. Ahí viene. Ah, no, va por ti también. Ajá. Wow, porque todos van por mí. Ah. Y todos te están disparando a ti. Bitch. Yo me estoy echando ese desde acá. Oh, man. Oh, man. Corregoto. Oh, fuck. Ayuda, 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 ayuda. Ah, no, estoy ocupado. Ah, no puede ser. No puede ser. Ay, wow. Qué guau. Yo tratando de matar solo uno. Y tú no puedes contra cuatro. Eh, ya se tenía cabeza bien. Que asco me das. A ver. Eh, qué más hay que... Oh, espera. Oh, esa se fue cool. ¿Qué? La HKMP5. Es la que yo tengo. ¿La compraste? No, la agarré. ¿Dónde? Ahí en el mapa donde estábamos de la camioneta. Ah, qué guay. ¿Qué guay? Sí, chica. Ajá. Eh, nos dieron brazalete que no, no. Ah, sí, es cierto. Ah, no, pero lo tenemos que matar de nuevo, supongo. Rayos. Eh, organize. Ah, ¿por qué no se puede...? Ah. No lo puedo combinar con este. Eh, entonces no lo voy a poner ahí. Listo. Ah, otra vez hacer eso. Esos perros tan locos, no sé cómo matan tan rápido, Rayos. Tienes una shotgun y no puedes. Eh, déjame en paz. ¿Qué haces tú? Ahí está. Oh, wow. What the fuck. Oh, wow, me estoy le ganando de nuevo. What the fuck. Eh, me gustas venir. Ah, gracias, ¿por qué? Ah, ahí estás tú, maldita asquerosa. Eh, te caíste. Te caíste. Ah, 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 me agarré. Llévatelo, lávatelo, lávatelo. Yo perdí a morir. Wow, tan rápido. No, 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 no. No, 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 no. Quítate. Ah, oh, ok. Ah, no le vine. Ah, what the fuck. Ah, maldita sea, muérete. Wow, qué pésima puntería tengo. Dale tú. Wow, y con una pistola. Ah, es que tú tienes el láser, yo no. No, ah, es que tú estás usando el láser, ¿verdad? Ah. La matralladora. Vale, la matralladora. Ok, ya me la robé, dámela. Oh. Ok. A ver, quería ver si te podía darle la matralladora esta, pero pues. Ah, dámela, dámela, dámela. Tú ni la usas. No, no te lo puedo dar. Ah, te odio. No, de aquí puesto, porque vienen los perros. Espera, espera, espera. Ah, Simón, voy a usar esto también, tú voy a curar. No lo puedo. Sí, sí, úsalo, úsalo. Te puedo dar curar. No, 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 listo. Vamos, 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 vamos. Ay, tú qué haces aquí. Ah, malditos asqueros. Noop, noop. ¿Estás muerto? ¿Ya moriste? ¿Ya moriste? Te iba a cuchillar de todas maneras. Uh, aquí otra hierba. ¿Te gustas usarla para estar perfectamente? Ay, tú qué haces ahí. Ya la maté. La, 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 la. A ver, déjame ver, déjame ver. Ajá, equipa. Usa. Y listo. Ay, ni me recupero nada. ¿Qué noop? Ah, jamás. Otra cosa. Acá arriba hay muchas balas. La, 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 la. Sí. Otro spray de primeros auxilios encontré. Ah, wow, casi me estrelló en eso. Ah, ahí vienen los perros. Saca la chatón. Déjame recargar, déjame recargar. Y listo ya. Hola, perrito. Está re feo. Ups, le exploté la cabeza. What the fuck? Güey, salió uno de atrás. ¿Qué es? ¿The fuck? ¿Cómo que de atrás? Bueno, venía uno de atrás. Perros malos, perrish man. Ya, eso estuvo fácil. Y ahí está ese estúpido disparándonos. Yo no ametralladora. Los bajos. Los culo. Los culo. Los bajos. Ah, ¿por qué lo echaste para el otro lado? ¿Tú? Oh, fuck. Wow, si vieras eso de mi lado estaría muy chistoso. Qué noob eres. Ay. Ah, usaría el spray, pero no sé. Tú tienes dos, asqueroso. Eh, pero tengo la vida llena. Sí, ya, ok. Tú vas a avanzar primero, entonces. Pero no, no. No, qué tonto. No recogimos lo de acá. Bueno, ahí te los dejo. Ah, sí. Ya los recogiste. Te meto. Muere, perro. Ahí van los respectivos del gordo. Yo desde aquí, lo agarro, desde la esquina. Ah, no tenemos que saltar hacia el otro lado. Yo quiero un sniper Amo los snipers Más adelante lo agarras Yo te espero acá arriba No, ven Tengo foca vida Y luego yo te revivo Tengo Pero déjame Darle al de ahí arriba Ahí está Wow, ¿ya lo matamos? No, ahí viene un perro No tengo granadas ¿Qué? ¿Qué quieres que aviente granadas? No, quiero aventar una granada Pero ahí viene un perro Ups, sorry No, déjame a otro porro Ay, tú los matas Tú eres bien pro Ay, no me dejes de matarlo Wow, no equipe la Esta cosa Ah, no me está apuntando Yo creo Ah, no me está apuntando bien feo Ah, boom Boom Wow, yo le di a la puerta Ahí viene otro perro Ahí viene otro perro Ya lo vi Ven perro Que tanto se levanta Y lo vuelvo a tirar Bitch Atrás Ok, smart Ah, vamos, muérete Ya, te puedes morir Deberías de ver Cómo los estoy tirando Ay, veo Estoy apuntando a alguien Sí, ya le di A dónde vas Tú no me voltees a ver con ese arco Ya, muérete Muy bien, sí Boom, baby Gracias Yo sigo con poca vida ¿Hay nada por arriba? No, a ver Vamos, vamos Aquí creo que no me acuerdo ¿Ni yo? Sí, el camión, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo ¿Qué camión? Ahí te vas a ver ¿Dónde estás? Ah, ya Soy bien fuerte Y bien buenota Checkpoint Oh yeah, checkpoint ¿Ves el camión? ¿Hay cajas? Espérame, espérame, espérame ¿Hierva? ¿Cómo voy a usar esa hierva ahorita? Espérame, espérame, espérame ¿No puedo usarla? Ah, no, es una hierva roja ¿La puedes combinar con una verde? Sí, ya sé, sí tuvieron una ¿Vienes? ¿Ya? ¿Soltamos? Ya aquí estoy Ah, ya sé que camión Ah, no, me va a dar a mí Ay, 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 parate, parate Ah, bien, mis poderes ¿No has visto los hombres de negro? No Yo trabajé ahí Digo, sí, todas las películas, sí ¿Cómo que trabajaste ahí? Pues no viste que el... Ah, nada Ok Supongo que alguien le puede sacar sentido a lo que dije Ah, claro ¿The fuck? ¿No les hacen nada a estos madres? Mi pistola les hace más daño What the fuck Ya ves, véndela Así me da dinero, creo Deme, muere Debi de lanzar una de las granadas que tenía No, no, la guardé Boom, headshot, boom, headshot No, yo tengo como cuatro Ah, tres El piso, papá Pisotón, pisotón, pisotón Boom Nunca he usado las malditas granadas, no sé por qué No, Pérez Pisotón, pisotón Boom Ah, espera, 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 espera Aguanta, 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 aguanta Ah, gracias Parece que me golpeaste a mí Oh, fuck Ey, ey, viene un estúpido con una pala Ah, wow What the fuck Mátalo, ¿no? Gracias Buah, soy bien grueso Ah, ¿qué onda? No, me vas a disparar Deja de apuntarme Ah, ya nada, me quedan trece balas Mira, hierba verde Oh, dámela, dámela, dámela Pero tengo el inventario lleno, fuck No sé, ¿tira algo? ¿Qué puedo tirar? Ah, ya, ya sé Una bala Tengo una bala de sobre Listo Más de shotgun, mía Uh, voy a usar la hierba Si quieres estar cerca Uh, sumo, 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 sumo Ah, listo Uh, yeah Ah, te recupera toda la vida La hierba roja ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí Qué cool Uh, más bueno, más bien Uh, balas de Mi hierba favorita Ajá No es cierto El sniper es mi hierba favorita No hay nada abajo Y espera, déjame aclarar Que es mi arma favorita No significa que sea buena en ella Porque en Battlefield Estás usando el sniper Me encanta, pero soy un noob Ya, yo también en la beta Cuando estoy jugando Ah, de hecho Tengo ganas de jugar Battlefield Ah Ya casi lo acabo ¿Ya casi? Wow Ya ¿Y lo grabaste ya todo? Ya, sí Se he grabado desde que empecé Ah, la tuve Oh, ¿qué anda con esto? Ah, qué cool ¿Qué? Puedo cambiar con los números No sabías Que son No Cool Ah, esta parte me suena conocida Vamos a ir como una villana No me acuerdo Oh, shit, perros No, no, fuck Ah, me atacan Wow, muchos perros, muchos perros, muchos perros Ah, ¿por qué? Teme Wow Wow Madre los perros Wow De los perros Wow